Hoy toda estuñada para el chino, sueltita de ropa pero con barbijo Toda apretadita, lista pa'l ataque, negativo el test, esto hasta que arde Mi criterio es ser quien soy, aunque haya contradicción No me pongas estandarte yo, me reinvento en cualquier parte No me sigas y no sientes que este fuego es trascendente No te quedes en la queja, ponte fuerte, ser valiente Qué actitud, qué mujer Qué actitud, qué mujer Ni la cuarentena frena las ideas a esta nena Aquí nace fe de flor, yo te muestro lo que soy Fe de furor, de fuego, furia, fe de fantasía Como dice la peluso, business woman es la mía Qué actitud, qué mujer Qué actitud, qué valor Pero, ¿sabes? Todo lo que me dijeron Que era chorro, una planera, una puta, una cualquiera La mansión era prestada y la torta de mi hermana Que la llego a cafecito, empresaria de a poquito Que los cuernos, que el video, poliamor, nos vemos luego Qué actitud, qué mujer Qué actitud, qué mujer Y por si acaso, y que te quede claro En este mundo hostil, si te paraliza el miedo Hermano, no te quejes, ponte al frente en este juego Que nada te defina, no te importa lo que digan Son todas las que quieras, perra, madre, hermana, amiga Qué actitud, qué mujer Qué actitud, qué mujer No es lo que usas, como lo usas No es lo que aspiras, es lo que inspiras Qué actitud, qué mujer 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 Qué actitud, qué mujer